¡Vámonos! Eso, ¡Llega! ¡Llega! Llega este nena, deja pensar en el aire, eh. Ándale con la chita. Uy. Eso, feliz. Oye, nena. Ahí viene este lín. Eso, feliz. Vaya, feliz. Vaya, feliz. Ahí viene este lín. Eso, feliz. Vaya, feliz. Vaya, feliz. ¡Llega! ¡Llega! ¿Todo es un poco, ¿verdad? ¡Llega! 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 Eso te leí, bailatele, wow, te leí, a la busta tele Eso te leí, bailatele, wow, te leí, a la busta tele Eso te leí, bailatele, wow, te leí, bailatele, wow, te leí, bailatele Bailatele, wow, te leí, a la busta tele Eso te leí, bailatele, wow, te leí, a la busta tele Uy, y échale, te leí, a seguir gozando De la telina, telina, no me lo puedo, telina Échale, 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 una vueltecita Ándeles, ándeles, gente linda Vamos a bailar y a gozar Ahí todos seguimos, presionamos la música Y buenos amigos A las presiones de todos los amigos Y era Y era El violín borracho Y muy borracho Todos seguimos, todos seguimos, señores Todo mundo gozar, todo mundo gozar Ándeles Como quieras que te quieras, la que quieras No me quieras, como quiero que me quieras Voy a buscar de una morra que no me haces regalando Que me venga con solcera Ay, Dios mío Yo te estoy mirando Esa gente linda bailando Qué bonita ambiente, qué bonita ambiente, señores Coninos de Yerbabuena Coninos de San José y el Troleo Ahí los amigos En diferentes lugares Los amigos de Rancho Padres Salos Ahí los amigos de Pachalón Los amigos de Las Moritas Los amigos de La Vega Cuando llegan Ahí los amigos de San José y el Troleo Bueno, pues también tenemos para El 19 de Marzo Ahí nos veremos San José y el Rodeo Eso Vamos a ir para Diego Alonso García Y a Inés Aves Burga Viendo desde Nueva York Ándale, ándale Diego Alonso García Y para él Inés Aves Burga Eso Viendo desde Nueva York Allá por Los amigos de la calle de Nueva York Viendo desde Nueva York Como quiera que te quiera Si la que quiera No me quiera Y como quiero que me quiera Voy a buscarle un amor Que no me anda regallando No me vega con soncera Ándale, chiquitita Ándale Ándale Ahí los amigos organizadores Amigos de los jóvenes Señores autoridades Acá en este lindo lugar La amiga Patojo Muchas gracias por esta invitación Muchas bendiciones Ahí en los objetos En relación De El Árbol Navideño Y esperando ya El niño Dios Estaba noche buena Sí señor Muchos tambanes A ver los amigos Que están tomando cervecita Salud 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 Y el violín borracho Se fue Ok Saludos a los amigos Allá desde Alepa Chichí Para el día de mañana Allá Allá nos veremos A partir del mediodía Te tenemos iniciando en la mente Ahí para Francisco José Juárez O sea Josefa López Y llega Soita musical Para la gente de Pachuchis, un día de mañana, yo de esa musical, de Adela, de mi pueblo. ¡Hoy! ¡Oye! 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 Me pico, me pico, me pico lana, aquí está el camarón. Me pico, me pico, me pico lana, aquí está el camarón. Me pico, me pico lana, aquí está el camarón. Me pico, me pico lana, aquí está el camarón. Me pico, me pico lana, aquí está el camarón. Me pico, me pico lana, aquí está el camarón. Me pico, me pico lana, aquí está el camarón. Me pico, me pico lana, aquí está el camarón. Me pico, me pico, me pico lana, aquí está el camarón. Me pico, me pico, me pico, me pico. ¡Eso es! ¡Apaita! ¡Atre mami! ¡A remájala! ¡Y a rembújala! ¡A rembújala! ¡A rembújala así! ¡A rembújala! 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 ¡Ándale mami! ¡Llegó la caiba! ¡Ándale mami! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡A rembújala! 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 que se caiga y 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 se ca Recordando a' morder, la Caiva te va' a morder la caiva te va' morder Si Caiva es Caiva es Caiva Si Caiva es Caiva es Caiva Que me imba y te pika a mi," que imba y te pika a mi," knerikonka. ¡E Twopá. Si que mi bala, si que mi bala, si que mi bala, si que mi bala, si que mi bala cabez Special day 2 ¡Bailando y gozando! 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 Tu maquinita mantiene cromada, tu maquinita no va a romper Ay, tu maquinita ¿Qué suena la chonita? La audiencia de profesiones de Tres Calos De ella marca la distancia, voy a largar su ilusión De ella marca la distancia, voy a largar su ilusión La fue pa' siempre rápido, el aparato me contestó La fue pa' siempre rápido, el aparato me contestó En ese momento no estoy en casa, no es verdad, no es verdad Dejo ni nada te digo como, pensé, no lo que sepa En ese momento no estoy en casa, no es verdad, no es verdad Dejo ni nada te digo como, pensé, no lo que sepa Hablar, hablar, hablar Ahí estás bailando Tu maquinita mantiene cromada, tu maquinita más bueno que sexy Maquinita mantiene cromada, maquinita no va a romper Maquinita mantiene cromada, maquinita no va a romper